Este año el PSOE va a sacar a España de la crisis, va a bajar los impuestos y va a subir las pensiones a los jubilados. Y el que no se lo crea, que coja y tira la primera piedra, cabrones. El PSOE, además de corruptos, son unos ineptos y arruinan el país cada vez que gobiernan, por lo que no sé qué lleva la gente a votar a este esperpento de partido. En enero se ha iniciado la destrucción de empleo que tanto gusta al PSOE, porque no creáis que lo hacen solo por ineptos. Su estrategia es la de siempre, convertir a España en una inmensa Andalucía, llena de parados y de pendientes del Estado, para crear votos fieles que tengan la barriga llena. También gracias al nuevo gobierno del PSOE, Pedro se va dejando un inmenso agujero en las cuentas de 16.000 millones, que por supuesto no tendrán que arreglar ellos, y por primera vez desde 2013, es decir, desde que se inició la recuperación, la industria española entra en recesión. Pero oye, que igual es coincidencia, porque todas las crisis le tocan a los pobres socialistas. Ahora bien, nos corresponde a los partidos políticos mostrar realmente la cara de Pedro Sánchez y mostrar que es un hombre que va a acabar con el país, pero desde el punto de vista de estructura territorial y desde el punto de vista económico, porque va a crear muchísimos impuestos, va a elevar los impuestos, las personas van a vivir peor, no va a haber prestaciones sociales, porque no va a haber dinero y el dinero sale donde sale, y además va a negociar con los independentistas. Y eso es una cosa que tenemos que contar. Queremos que vean una cifra que la verdad da un poco de miedo. Es esta que tienen aquí, que abarca toda la gran pantalla de este plató de Antena 3 Noticias. Un billón, 108 mil y pico, un largo pico de millones. Es una cifra casi ilegible y lo peor es que es una cantidad de dinero muy difícil de asumir. Son los 10 dígitos que expresan lo que técnicamente se llama la deuda pública española y que, como pueden comprobar, allí al fondo no deja de crecer. Debemos prácticamente todo lo que producimos en un año como país. Vamos a ver también su evolución en tiempo real. Cada segundo que pasa debemos 1.100 euros más. 1.100 euros más cada segundo. Es decir, cerca de 100 millones más cada día. Y si lo repartimos tocamos casi a 30.000 euros por cada ciudadano español. Así que, preparen sus bolsillos. Este año el PSOE va a sacar a España de la crisis. Va a bajar los impuestos y va a subir las pensiones a los jubilados. Y el que no se lo crea, que coja y tira la primera piedra, cabrones.